hola hola qué tal cómo están bienvenidos a otro plata con plática live acá de instagram llevamos una buena racha de live semanal en los que estamos abordando diferentes temas porque el mundo de las finanzas personales aunque podría parecer un tema chiquitito de verdad que es un tema súper amplio y hay tanto de qué hablar que podríamos pasar de hecho llevo ocho años haciendo eso precisamente debido a esa razón hoy vamos a estar con alguien que es una vecina prácticamente nosotros vamos a estar platicando con alguien con alica que ya está por ahí le vamos a dar entrada al y es hondureño sí que somos vecinos y yo siempre digo la cultura nosotros en centroamérica en general es como súper parecida nuestra economía son súper parecida la manera en que lidiamos con la finanza y que manejamos el dinero también es bien similar entonces vamos a estar hablando con alguien que pues que también se dedica a las finanzas personales ya ahorita le voy a preguntar que nos que nos cuente un poquito más de su historia de cómo comenzó con esto y el tema es finanzas en el lugar y porque finanzas en el lugar porque realmente la mayor parte de los gastos que hacemos están en el lugar están en las compras del supermercado está en la renta que pagamos o en la hipoteca que pagamos está en nuestros hijos y el colegio que también les pagamos hola ali ya te mandé la invitación solo necesito que la aceptes entonces hay un mensaje que dice waiting por alicafe si no te llega avísame ok dice que no te puedes unir ahorita vamos a ver si te puedo volver a mandar la invitación para que te para que te unas entonces como les decía la idea de cada jueves hola ali hola hola que tal me escuchas bien te escuchamos bien excelente que alegría poder estar contigo el día de hoy igual bienvenida a este espacio casi casi en nicaragua estamos de vecinos hermanos nos entendemos súper bien y bueno qué alegría qué honor también poder estar invitada aquí a plática con plática conjunto a ti así que súper contenta en un tema que realmente bueno ya sabrán a mí también me apasiona y en especial cuando yo comencé pues el nicho en que yo estaba enfocado era el tema de finanzas en el hogar exactamente y esa es la razón precisamente por la que por la que te invité a platicar de este tema le estaba contando que estoy haciendo un esfuerzo por hacer lives una vez a la semana jueves o viernes tratando de invitar a diferentes personas de américa latina porque aunque es un tema de finanzas yo diría bueno pues dicen lo mismo no necesariamente o sea cada quien puede tener una voz diferente una manera diferente de decir las cosas estrategias diferentes también para afrontar para afrontar diferentes problemas entonces hay un proceso súper interesante que podamos compartir estos espacios y que las personas puedan escuchar no nada más una voz sino la voz de varias entonces les quiero contar que yo conocí a Ale o sea la conocí así físicamente verdad persona a persona el año pasado justamente para esta época estaba recordando que fue para esta época sí 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 fue para septiembre dos mil diecinueve quienes tienen un tiempo siguiendo plata con plática ustedes saben que yo soy súper fan de este evento que está en Estados Unidos para expertos financieros que es el Fincon y que tengo varios años yendo ahí pues este año se canceló por obvias razones verdad la pandemia y no nos pudimos ir pero el año pasado Ali llegó ahí entonces nunca te pregunté Alita a lo mejor te sería un buen momento que nos contara cómo diste con el Fincon cómo llegaste ahí fíjate que yo justamente ahorita uy te ves espérate porque si hiciste un acercamiento ahí uy Dios mío ese acercamiento es que mi teléfono yo no sé qué le pasa pues mira te voy a contar yo justo estoy de aniversario con Alita porque hace tres años exactamente eh eh di mi primera charla y yo ayudando hola si te te fuiste un juventud o no sé si ok ok yo aporto eh desde hace años eh yo aporto ayudo mucho en un patronato de niñas rurales que traemos fuera del país y justo una de las eh eh pues cosas que nosotros hacemos es recaudar fondos para para esta institución y muchas de mis amigas eh yo siempre era por ejemplo con mis hijas tengo cuatro hijas y con mis hijas yo siempre soy room mother y para ser room mother en la escuela vos tenés que hacerte cargo del dinero entregar ingresos egresos todo de manera ordenada y es algo que a mí me encantaba o sea siempre siempre que yo me pasé manejo esto en mi casa hace quince años y mis amigas me decían pucha Ali lo haces tan bien lo haces tan bien nos encantaría que nos dijeras cómo lo haces o nos dieras una charla y yo dije bueno fíjate que siempre tenía esa cosita ahí atrás y para recaudar fondos en el patronato yo les dije a todas las miembras les dije bueno ¿saben qué? voy a hacer esta charla y a mis amigas las voy a invitar y les vamos a cobrar y bueno resultó ser que el evento fue un éxito eh tuvimos casi ochenta mujeres mínimo wow y logramos yo cuando hacía la charla pensando siempre en grande eh logré acercarme a dos instituciones financieras aquí yo no sé qué le pasa a mi teléfono eh logré acercarme a dos instituciones financieras aquí para que consideramos eh el patrocinio de esta charla y nos aceptaron así que tuvimos dos patrocinios porque wow financiera ¿me entiendes? y no había nadie en Honduras hablando abiertamente del tema dirigiéndose a amas de casa o administradores del hogar y yo vi que después de esa charla todo el mundo me empezó a llamar eh me me buscaban de la tele ay Dios mío oye a mi hijo gritando ahí en el fondo ¿no? anda ve a tu hermano please este son los perks de tener cuatro hijos y uno chiquito en casa sorry y entonces bueno así se dio mi primera charla hace tres años exactamente y eh justo después yo dije esto es lo que yo quiero hacer o sea this is it y no me preguntes cómo buscando personal finance google y todo di con el fin con y justo me daba cuenta que en lo que yo daba esa charla en esos momentos era y y decía ahí que si vos no podías asistir te podías comprar el pase virtual y así fue por cincuenta dólares no se me olvida hace tres años compré el pase virtual justo después de esa primera charla o sea el del dos mil diecisiete el del dos mil diecisiete hice el fin con virtual wow y quedé fascinada porque la primera charla era eh no se me olvida de Chris Hogan también eh y entonces eh súper contenta yo dije oh my god esto es lo que yo quiero y así fue fíjate que 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 curiosa que es la vida ¿verdad? en el dos mil diecisiete que fue en Dallas en en Texas fue el año en que yo conocí a muchos de los latinos que vos conociste ese o sea a Meralis por ejemplo con Meralis que es de Puerto Rico somos súper cercana y ese fue el año la primera vez en que ella llegó y fue donde más afluencia de latinos se vio fíjate que el primer fin con el que yo fui fue en el dos mil quince y éramos guau éramos cuatro latinos nada más de hecho los otros tres ni siquiera continuaron llegando bueno unos hijosías pero ya el año pasado no llegó que es de República Dominicana Alejandro Fernández que ahora es el superintendente de bancos en República Dominicana o sea toda una eminencia y un chavo de Colombia eh Juan Camilo que también yo entonces éramos los cuatro y éramos como ya sabes no estábamos en el charco para nada y y yo he podido he podido ver como cada año más más y más latinos y nos van yendo y el año pasado definitivamente de donde estábamos no yo te digo para mí fue una experiencia espectacular y justo hace poco yo puse o sea lo que cosas que más extrañaba era ir al fin con verdad y yo estaba preparada también este año y había comprado todo para ir a una charla porque yo tomé todo el coaching eh el el financial coaching de Dave Ramsey este año y entonces había una conferencia que se llamaba Smart Conference y iba a ser en Orlando yo decía ahí no estoy un brinco lo conozco puchica eh sigo conociendo más de este tema poniéndome al día y me quedé con el pasaje el cual ya me reembolsaron y me quedé con las ganas de seguir aprendiendo más y conociendo más porque definitivamente este mundo es bello desde el momento que empezás a yo creo que te voy a decir algo de las transformaciones más grandes que yo he tenido es a mí misma les digo yo porque el hecho de estar leyendo más libros tomando más cursos hablando de este tema todos los días son semillitas que vas todo el día impregnando en tu subconsciente y el cambio y el cambio más grande yo creo que el cambio más grande definitivamente es para mí o sea que eh y y seguir viendo cómo transformar vidas eh y pues gente que quiere conocer más de educación financiera y creo que después de los eventos de estos cinco meses la gente tiene más sed yo creo que yo creo que una parte digamos amable por así decirlo de de todo lo que está pasando es que las personas le han dado más importancia le han dado la relevancia digamos en la vida que el tema de las finanzas personales se merece es decir las finanzas no es dinero el problema no son los billetes y las monedas el problema es que trastoca cada punto importante de tu vida que sí es importante para vos o sea la pareja los hijos la educación el entretenimiento la salud todo o sea todas las cosas importantes realmente tienen que ver con dinero y necesitamos dinero para poderlas cumplir y solamente con una correcta administración vamos a poder distribuirlo y lograr lo que queremos entonces gracias Ali por 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 compartir con nosotros y quiero comenzar haciéndote haciéndote esta pregunta yo pues yo te sigo en Instagram ¿verdad? después de que nos conocimos el año pasado siempre te veo que estás cocinando que además estás cocinando cosas espectaculares que se ven divinas amo la cocina amo la cocina pero a la vez te voy a decir que ha sido como administradora porque como te digo hace 15 años me casé tengo 4 hijos una familia grande de mis puntos débiles o sea especialmente en el tema de mi presupuesto claro ok porque quieres comprar más cosas me imagino y te sale más caro pues fíjate que a raíz de todos los años que uno va haciendo su presupuesto o sea mes a mes ay Dios mío no sé mi teléfono solo se mueve ya está como de hora de cambiarlo a raíz de todo mi presupuesto a raíz de todo mi presupuesto a raíz de todo mi presupuesto mes a mes siempre estoy viendo o sea los rubros y las categorías donde estamos gastando más claro y que yo sé que yo puedo bajar porque uno sabe ¿me entendés? como administradora del hogar y uno de los temas que yo he luchado es el tema de la categoría de la alimentación mira Ali justamente lo que te quería preguntar era con las charlas que has dado los talleres las asesorías también las mismas preguntas que te hace la gente y en tu mismo caso o sea llevando tu presupuesto personal más o menos ¿qué porcentaje consideras vos que en promedio las personas las familias dedicamos a todo lo que tiene que ver con supermercado con alimentación? mira yo te voy a decir en base a toda mi experiencia en base a lo que yo he estudiado y no en base a lo que gasto porque yo te dije o sea de mi punto de vista pero normalmente es entre un 15% a un 20% de ingresos de tus ingresos en alimentación y pues eso hay que cuidarlo porque vos sabes que de un pequeño agujero o sea es capaz de hundir el barco entonces sabiendo yo creo cuál es tu punto débil o qué es lo que más te afecta posiblemente para alguien puede ser ¿qué te digo? las salidas a comer o el entretenimiento o posiblemente para alguien es que compra muchas compras compulsivas y cosas innecesarias o ropa en mi presupuesto lo más difícil es el tema del gasto de alimentación te voy a contar que de las cosas que o sea y mi mamá fíjate que yo he sido de que yo sentaba a mi mamá y le enseñaba mamá este es mi presupuesto dígame ayúdeme ¿a dónde? a dónde cree usted que yo puedo bajar y iba uno por uno con ella me decía mija estas clases de la niña yo creo que ya no son necesarias cuatro voy a dejar dos pero en alimentación fíjate que yo creo dejar dinerito para vos me decía dejar de gastar tanto en comida pero yo te voy a decir algo yo vengo y mi esposo ambos tenemos esa cultura árabe y los árabes les encanta ser espléndidos en la comida ok pero yo o sea yo sí me considero una persona consciente pero sí a la vez siento que yo podía haber hecho mucho y ahorita cuando empezó la cuarentena oíme sin salir a ningún lado sin ir al supermercado sin ir a ver cosas o sea porque uno va al supermercado y quiere empezar a comprar cosas que realmente no necesitaba y yo como no salía en cinco meses no salí porque ahorita últimamente estoy saliendo logré bajar un 30 a 40 por ciento mi gasto de atención muchísimo o sea bastante y yo dije wow si yo lo puedo hacer ahorita o sea algo estaba haciendo que no lo estaba haciendo antes ojo que pasó que tengo tres años y no te puedo mentir el cual yo antes estuve un tiempo con mis cuatro hijos pequeños dedicada completamente a la casa pero cuando yo empecé con al y casi estaba tan aturdida trabajando al mismo tiempo queriendo cumplir con mis hijos queriendo cumplir con mi esposo administrando el hogar que yo te voy a decir en los pequeños detalles que no miraba que antes miraba y por hacer toda la carrera creo que ahí fue donde fue mi arroz porque justo que empecé a hacer cosas sencillas y prácticas mira en la alacena cuidar la alacena no comprar cosas repetidas revisar bien mi freezer y mi refrigerador claro porque es que si no a veces uno compra en automático hay cosas yo me he fijado que uno casi siempre compra entonces la asumís como que siempre las tenés que comprar y quizás esta quincena dos temas no te lo gastaste quizás todavía tenés dos colitas de otras dos cosas que tenías ahí entonces el tema de revisar la cena para solamente comprar lo que necesita es vital y yo creo que lo pasamos por alto fíjate muchas veces las que hacemos listas hay muchos que hacen listas pero sin fijarse en lo que tienen y lo que no tienen sino como en lo que creen que necesitan y yo te voy a decir algo y te lo digo con toda sinceridad yo para poder trabajar tengo a alguien que me apoya en la cocina me entiendes o sea no me doy abasto para hacerlo yo entonces es vital si nosotros tenemos alguien que nos apoya en la cocina estar encima de esa persona o sea y tenés que uno o sea no es lo mismo que alguien esté que vos lo hagas porque hay cosas que se arruinan o sea y oíme yo he ido a la lavandería y veo tres botes del oxiclín y yo digo puchica o sea aquí estaban escondidos si yo hubiera revisado bien antes no hubiera estado comprando tal vez el detergente o el quita manchas estas últimas semanas entonces yo creo que el hecho de tomarse el tiempo de revisar cada cosa porque oíme uno uno si vos sos el que vas a comprar y vos vas a hacer la lista uno tiene que estar claro y no puedes ir a comprar si no haber hecho un menú porque yo decía ok con lo que yo ya sé que tengo con esto voy a trabajar y vamos a usar todo lo que tengamos o sea si queda un poco de pasta pues pasta vamos a hacer si queda un poquito de carne pues vamos a ver cómo nos la ingeniamos y hoy podemos ser creativos o sea tenemos el internet y ese y ese menú al y que vos trabajas lo trabajas como lo trabajas súper detallado de decir desayuno la morcicina vamos a comer esto y esto y si lo que voy a hacer son por ejemplo chilaquil necesito dos pechugas después de una necesidad o cómo más o menos funciona mira como yo hago yo hago el menú y te digo yo o sea y lo vuelvo siempre a decir cuestión de finanzas no es cuestión de generar más dinero es cuestión de que tan buen administrador somos y nuestros hábitos te lo digo o sea los hábitos entonces el hacer un menú es un hábito que no todo el mundo lo tiene ¿me entiendes? entonces ¿qué hago yo? los domingos que tengo ¿me entiendes? más tiempo porque ya cuando no solo es un hijo vas a ver cuando tengas dos y después cuando tenés cuatro o sea que si las actividades entonces yo me siento los domingos y como te digo reviso todo ¿ok? todo mi refri todo mi freezer y en base a eso ya empiezo yo a hacer mi lista ¿me entiendes? y cuando ya he hecho no perdón mi menú y ya digo desayuno almuerzo y cena o sea cabal y en base a ese menú yo voy a comprar solo las cosas que necesito y que me hacen falta mira Ali y ahí en tu familia porque ustedes son bastantes o sea tenés esposo tenés cuatro hijos sos vos una persona que ayuda los hijos tal vez ahorita menos por el tema de la pandemia pero a veces los hijos es que mami que viene mi amiguita que viene no sé quién no tenés problemas con eso de que es que a mí eso a mí no me gusta y ese menú que vos hiciste mira yo te voy a decir esa es una súper buena pregunta vos como mamá también y que vas a tener dos chicos oye eso no lo quiero yo o sea exacto es el David mira gracias a Dios mira las personas que me conocen y mis amigos que me conocen saben que yo soy bien general ¿ok? y yo soy súper estricta pero gracias a Dios y te lo digo no tengo problema con mis cuatro hijos o sea comen de todo y yo creo que el secreto es te voy a decir exponerlos y sentarlos con uno y exponerlos a todos mira a mí no se me olvida mi hijo chiquito tenía un año y a mi esposo le encantan todos los berries ¿verdad? y dice aquí mi amiga Ana María de Ventos una militar ¿ok? y mi hijo le encantan las blueberries y la primera vez que yo le di las blueberries me hizo una cara oíme nada la primera vez nada la segunda vez y la tercera vez él miraba como mi esposo se lo... y para él mi esposo es su ídolo entonces él miraba como mi esposo se lo comía y decía ¡ah! decía bueno si mi papá se lo come yo lo voy a tomar si mi mamá lo prueba yo lo voy a probar el hecho de que expones a tus hijos a todo tipo de comida y que te den porque los hijos son una esponja ¿verdad? es el ejemplo más grande para ellos yo creo que para mí ha sido el éxito en mi casa entonces el otro día me decía una de mis hijas a mí no me gusta eso y le dije lo siento o sea eso es lo que hay y eso es lo que usted va a comer si usted no le parece pues espera hasta la próxima o ve a ver qué hace o sea... fíjate que eso es bien parecido mi mamá pues mi abuelita tuvo nueve hijos entonces imagínate lo que era vivir con nueve chavalos ahí y quererle dar gusto a cada uno no salías nunca de la cocina ¿verdad? entonces mi abuelita cocinaba igual ¿verdad? una sola comida para todos y dice mi mamá que cuando yo estaba en pequeño y alguien le decía es que a mí no me gusta no sé qué que mi abuelita que era bien militar también les decía eso es lo que hay cómaselo aunque vaya y después lo vomite pero ahorita se lo va a comer y suena bien extremo pero el resultado todos están viejos ¿verdad? 50, 60 años pero todos comen todo entonces a mí fíjate que bastante gente me pregunta también por Luca que me dice ¿cómo haces para que coma esto? yo Luca veo que oíme que en su voz tiene una variedad y que bien mandadito Luca se come todo lo que le pone más bien a él le gusta o sea disfruta sí y es justamente lo que vos decís exponerlo a y no asumir que porque es niño entonces solo el chicken finger solo la papita frita o sea al final es un asunto de hábitos también y yo por ejemplo para mí es hábito y algo importante te voy a decir que a mí me ha funcionado muchísimo y lo he comprobado en cuarentena ha sido el hecho de yo sé que cuando van a la escuela tus hijos ya no puedes hacer el almuerzo con ellos pero aprovechar esos momentos mira Dios ahorita nos ha regalado esta cuarentena para estar con nuestra familia nuestros hijos que de verdad tanto se necesita en este mundo tan cambiante y tan desordenado entonces el hecho de sentarnos en la mesa con todas mis hijas almuerzo y cena que con mi esposo no lo hacíamos porque mi esposo era de que nunca venía a almorzar a la casa porque almorzaba en la oficina claro mi hija mayor yo batallaba con ella con el tema de las ensaladas de que comiera más saludable y mira hace seis meses esa criatura todo es con ensaladas y yo digo wow el logro que hemos hecho o sea comen de todo su brócoli coliflor asado comen todo en mi casa yo creo que el éxito es sentarte en familia que te vean que vos le das el ejemplo insistir insistir y no perder esa insistencia con los niños ¿me entiendes? porque hay gente que dice ay bueno no no quiere eso a que coma el macaroni and cheese o que coma el chicken thing yo creo que el hecho de insistir y tener esos hábitos y sentarse a la mesa a comer son buenos hábitos y todo eso te va a ayudar y te va a aportar pero eso sí menú para todo el mundo no se hace cero es un sabor grande entonces lo haces semanal lo hago de manera semanal y te voy a decir y compras semanal también yo de las cosas que más cuando comencé con Alicafi una de las cosas que a mí me encantaba que eso me lo enseñó mi suegra era comprar en el mercado que es el mayoreo y es bello porque yo hay algo que como te digo disfruto la comida disfruto comprar para mí era súper era como me relajaba ¿entendés? y ir al mayoreo a mí me encantó porque en San Pedro donde yo vengo no había como esos open markets o sea yo he ido como por ejemplo mi esposo cuando fuimos un año después de haber casado que cumplimos aniversario fuimos a San Francisco y fuimos al el farmer's market donde todos los farmers van y ponen todas sus frutas y verduras y a mí eso me encantaba entonces cuando vine aquí dije yo no voy a ir al mayoreo obvio que hay mejores precios estar apoyando a todos los agricultores de nuestro país manos hondureñas ¿verdad? o sea que bello entonces me encantó o sea eso de negociar precios que yo creo que también ya lo traigo en la sangre que me encanta negociar precios entonces me encantó y cuando yo por ejemplo estos últimos tres años que ya no podía ir porque es cuestión de trabajo siempre lo promovía entonces eso es eso es bello y entonces antes de la pandemia todos los viernes en mi casa se compraban frutas y verduras frescas en el mayoreo y yo tenía hasta mi plantilla necesito 10 unidades de merengena y ya sabía yo ok con cuánto tenía que ir si eran mil empiras ochocientos porque si yo llevaba mil quinientos era otra cosa me lo gastaba totalmente básico ¿me entiendes? básico ver ese tipo de cosas ahora el mayoreo ya no está ¿me entiendes? bueno sí está pero yo no he ido los precios están súper baratos aquí creo que aquí dice mi amiga Ana María los precios del mayoreo están votados todo el mundo está dando súper buenos precios animando para que la gente vaya y ellos se vuelvan a recuperar pero para serte sincera no he regresado yo he ayudado mucho a esos emprendedores pequeños que han salido con el tema de que te están trayendo tu verdura y tu fruta a la casa y yo conozco a alguien y ya esto lo hago por el tema de solidaridad por ayudar a esa persona en este punto y otra cosa que también me ha ayudado que antes hacía es que compraba como cosas al mayoreo dos veces al mes y ahorita he reducido eso también es que me ayudó también con la ¿por qué? porque obviamente que estás llenando más la alacena y yo decía no, o sea no quiero dejar tanto dinero ahí o sea tampoco es que compren el day to day pero y justo ahorita tengo estoy sacando como unos episodios de unos unos posts que se llaman home hacks de Alicami entonces hoy leí a ver cuál iba a poner entonces 10 artículos de cosas que yo compro en el mayoreo o sea al mayoreo o al por mayor como cosas de limpieza y de traje pañales o sea básico ¿me entiendes? wipeys que o sea yo ya no tengo que comprar todo eso gracias a Dios pero ya tengo como esas cosas identificadas que yo compro una vez al mes y yo digo y no más porque entre uno más va más estás comprando entonces hay que limitar esas compras limitar yo eso lo tengo lo tengo súper comprobado fíjate o sea uno a veces dice es que solo voy a ir por el pan el queso el jamón es que una cosa la leche y cuando te viste llevas un montón de cosas llevas 5 o 6 a veces hasta 10 cosas entonces yo tengo comprobadísimo que entre más vas más gastás una vez alguien me decía el aprí entonces si se te acabó por ejemplo el jamón te quería hacer un sándwich ¿qué hacer? pues me voy a salir sin jamón y le pongo por ejemplo huevo y queso o buscas otra cosa ¿verdad? y buscas cómo salir de los alimentos que ya tenés pero comprobadísimo que entre vos más vas más terminas gastando y lo otro es que los estudios han demostrado que entre más grande es tu carrito más cosas llevas ¿por qué? porque esa es buenísima esa no me la sabía te voy a contar si el carro es grande o sea el grande el típico ¿verdad? esa es el típico carrito carrito de súper y vos decís voy por una barra de pan y dos litros de leche entonces vos lo echas al carrito y ves el carrito vacío entonces tu cerebro lo que te dice es como que no aquí hace falta algo no hay algo psicológico exacto entonces empezás a recorrer y como ves el carrito como que si el carrito fuera tu presupuesto pues y lo ves vacío entonces empezás a echar 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 hasta que lo llenas o sea nuestro cerebro nos dice que tenemos que ir a pagar con carrito lleno entonces lo que yo le digo a las personas es si vos vas por un par de cosas lleva lo más o sea el carrito o la canata que más se ha descubierto si vas por ejemplo ese consejo nunca lo había dado está buenísimo si yo por ejemplo subo a comprar unas cuantas cosas llevo tal vez unos carritos que son como medianos si literal voy por dos o tres cosas llevo la canata si voy por una cosa ni siquiera llevo carrito mejor me lo llevo en la mano para que te cueste como que si metes algo más que te cueste oye eso está buenísimo porque te voy a decir algo justo la parte psicológica es bien importante porque el sistema de sobre es el cual yo amo cuando vos llevas el efectivo o sea otra cosa te voy a decir el sistema de sobre llevar efectivo es lo mejor que puedes hacer porque sabes que solo vas a comprar con lo que vos andas claro no es que metes el tarjetazo no es que metes el tarjetazo otra cosa también que bueno y hablando del sistema de sobre es que lo que a mí me pasa como no sé ese efecto psicológico es que cuando vos lleves tu sobre que se está quedando sin dinero hay un efecto psicológico y mental que vos no querés quedarte sin el dinero entonces tenés que frenarte y parás de gastar y entrenás a tu mente a no gastar es igual como con el carrito que vos estás diciendo es un algo psicológico ¿me entendés? y otra cosita que te iba a decir ¿qué te iba a decir? ya se me olvidó es lo que te acordaste voy a decir lo del tema del sistema de sobre de ir viendo el efectivo yo he conocido gente que dice no hombre pero si es que si vos lo llevas en tu Excel y ahí ves cuánto te queda es lo mismo no hermanito no es lo mismo porque es que al Excel vos le puedes decir misa y si al final te fuiste al súper y después mi Excel decía tal cosa pero la verdad es que un poquito más un poquito menos me voy a ver esto no pasa nada en cambio el efectivo el efectivo es real o sea o tenés el billete o no tenés el billete pero justamente espérate ya me acordé el otro tip buenísimo mira otra cosa que yo me empecé a poner para poder como te digo mi mamá que me insistía reducir el gasto de alimentación lo que yo hice obviamente que es lo que hacés en un presupuesto decís ok yo voy a gastar tanto entonces yo lo dividía por quincena y ya sabía cuánto podía gastar porque yo manejo bastante mi tarjeta de crédito para hacer las compras entonces decía ok estos 15 días yo puedo gastar tanto entonces a la semana cuánto puedo gastar entonces si yo sabía que hacía ese súper semanal oíme a mí me ha tocado decir que bueno llevaba 4 mil lempiras y solo podía gastar 3 mil yo decía bueno I'm sorry Alexandra empezaba a sacar y empezaba a ver ok chocolate chips iban en tu lista no iban y empezaba a sacar y le hacía que la gente esperara hongos había hongos espérate espérenme señorita le decía y agarraba los hongos un hongo era de 300 lempiras el otro hongo era de 150 cosas que yo solo había metido y después yo dije no sáquenme estos hongos y dejemos solo estos oíme en eso pude rebajar mil lempiras pero por qué porque ya sé que tengo ese límite y yo ya sé que ese límite que me he puesto y que me voy a quedar dentro de ese límite pero la gente tampoco tiene el presupuesto en mente cuánto es quincenal cuánto es semanal y fíjate que justo ayer tenía una amiga que por cierto vamos a empezar la asesoría con ella y oíme hasta aquí pero ella no quiere cambiar de mentalidad o sea ella sabe que está o sea que está mal que está hasta los breques y ahorita que fui al súper a comprar una cosa y salí con 3000 lempiras ay Dios mío y le digo ves lo que te digo yo le decía yo como insistiéndole pero eso es lo que hace la gente ¿me entiendes? y yo creo que algo clave es como te digo y te repito la parte de la organización y la planificación es básico organizarte y planificar sí y lo otro importante también que tenemos que recordar es que todo este tema de cambiar de mejorar de darle vuelta a tu vida financiera no sucede en la noche a la mañana o sea todos 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 vamos haciendo cambitos pequeños de un día ahorita mejor en este este hábito ya lo tengo el siguiente me voy por otro hábito pero eso también como que nos desesperamos y lo queremos hacer todo de un solo ya quiero salir deuda ya quiero ahorrar ya quiero tener mi retiro pues no se puede ¿verdad? entonces hay que pensarlo mira yo digo así como nos tardó así como nos tardó uno dos tres años en endeudarte exacto así te va a salir te va a tocar esperar uno o dos años o tres años posiblemente para salir de deudas y lo decía yo en un curso de cómo salir de deudas porque por ejemplo el paso dos que es salir de deudas es el que más tiempo te lleva pero la gente cree que es de la noche a la mañana o que es mágico o sea yo que te digo yo que juré hace tres años cuando empecé que estaba en un punto de mis finanzas que decía wow ahorita tres años después o sea tres años después poco a poco he ido adoptando mejores hábitos he ido ahorrando más dinero y he visto la transformación y no ha pasado como decimos de la noche a la mañana sino que ha sido poco a poco pero la base es cambios pequeños resultados pequeños y eso te va a motivar para que sigas adelante para lograr grandes cosas con paciencia mira ahí Mayla Ortiz tiene una pregunta Ali dice ¿cómo hacen para reflejar gastos de belleza y no exagerar? mira una de las cosas que yo te voy a decir es y que a mí me encanta es prioridades ¿ok? a la hora de hacer un presupuesto y yo digo ok ¿cuáles son mis prioridades? entonces por ejemplo yo sé de memoria cuáles son todos mis gastos en mi casa pero entonces como decía Ramit es esencial ok ¿en qué te gusta gastar a vos? a mí me encanta me encanta secarme mi pelo y andar mis uñas arregladas ese jale me encanta es mi presupuesto ok ahora no me hago masajes porque me parece que aquí te cobran 800, 900 y mil empiladas por un masaje me duele gastar eso pero a mí yo disfruto ok entonces es algo que yo me hago y ya sé más o menos cuánto gasto pero qué pasa Ali Kaffi para poder gastar en esto deja de hacer otro montón de cosas pero gastar en ella para poder gastar en su manicure y pedicure y en su presupuesto de belleza ok otra cosa que a mí me ha ayudado para saber cuánto se debería gastar en este tipo de belleza o invertir en uno mismo porque eso sí o sea siempre uno tiene que invertir en uno yo creo o sea en algo que a vos te relaje que te guste pensar siempre en vos ya sea si es un curso ya sea si es tu salón de belleza ¿verdad? eso hay que hacerlo pero una cosa de lo que yo hago es por ejemplo con las personas alrededor mía yo veo más o menos y me gusta comparar yo siempre tengo una mira con que esa mira con que todo lo hablas y todo lo platicas y es como esta semana no pedimos ni una comida afuera y vos tampoco oíme y cuánto más o menos se te va en un salón de belleza o más o menos cuánto como eso de andar preguntando a mí me encanta para saber yo más o menos dónde estoy si estoy gastando mucho si estoy gastando poco y luego evaluar dentro de tu presupuesto y sacar un porcentaje bueno en salón de belleza para mí estoy gastando un 3% digamos entonces ¿me entendés? y mientras yo tenga esa prioridad y gaste en eso pero deje de gastar en un montón de otras cosas que no necesito a mí eso me hace sentir bien claro sí totalmente de acuerdo con vos en el tema de la prioridad o sea qué es lo que realmente importa y otro punto importante para mí sería en eso de saber qué tanto es tantito si es mucho si es poquito yo siempre les digo a las personas hacete la pregunta qué otras cosas importantes estás dejando de hacer por ese gasto en particular si la respuesta es nada vos decís pues la verdad es que estoy bien estoy cubierta y todo entonces me parece maravilloso que te dejes ese gusto pero si la respuesta va a ser todos los meses estoy corta por decir cualquier cosa para pagar el colegio de mi hija entonces tal vez hay que bajarle un poquito a la saloneada ¿verdad? y quizás este momento no es el momento para pues gastar tanto en eso y quizás poder ver cuáles son las cosas que te puede hacer vos cuáles son las cosas que te puedes ir a hacer yo creo que también depende mucho como de qué te dedicas o sea yo tenía unas amigas acá que eran por ejemplo presentadoras de televisión que son saloneadas a diario garantizado ¿verdad? y es parte de tu trabajo hay otras personas que son por ejemplo ejecutivas por ejemplo que tienen puestos gerenciales en banco que me decían pues por lo menos dos veces a la semana me tengo que ir a pistolear siempre tengo que andar las manos y se entiende ¿verdad? entonces yo lo que creo es que siempre y cuando esté dentro del presupuesto y no esté dejando de hacer otras cosas que son importantes para vos no hay que sentirse culpables porque también eso es otra cosa que las mujeres somos expertas en sentirnos culpables por ciertos gastos que hacemos y muchas veces le damos más prioridad a los gastos de la pareja de los hijos de los gastos familiares en general antes que lo de nosotras y es súper importante encontrar ese balance y como te digo o sea yo creo nuevamente y una de mis palabras últimamente favoritas es prioridades o sea yo sé que te digo para mí y esto la prioridad de mi casa es educación entonces educación y qué incluye para mi educación si hay alguna tutora que tengo que pagar para mi hija o sea si hay alguna actividad extracurricular yo para mí eso es mis hijas y mi prioridad ahorita yo estoy clara que son mis hijas y la educación obviamente entonces yo sé que debo de dejar de gastar en estas cosas para cumplir con mi educación que es mi prioridad ahora si tenés para tu educación y tenés para darte un gusto no te sientas mal como vos decís porque yo te digo yo sí creo en que uno de mujer siempre se tiene que cuidar siempre tenés que sentirte bien y un gustito para vos cuál es ese gustito que cada quien lo defina como quiera ¿me entiendes? porque alguien puede preferir también ir al salón de belleza y tal vez no ir al cine ¿me entiendes? entonces siempre y cuando yo creo que mientras vos hagas tu presupuesto y mires lo que tu presupuesto te permite siempre y cuando vos no te estés endeudando por hacer este tipo de cosas no hay ningún problema y finalmente Ali lo otro que te quería preguntar es que yo sé que hace un tiempecito hace poquito vos sacaste unos kits como unos kits financieros para la administración del hogar que te ha ido muy bien con ellos entonces pues yo creo que hay personas aquí de Honduras pero también personas de Nicaragua que nos están viendo las de Honduras te podrán comprar quizás para la de Nicaragua en este momento en particular sea un poquito más difícil pero sí contarles un poquito tenemos casi 50 personas conectadas bueno ya 50 buenísimo de qué se trata estos kits cuál es la metodología por qué decidiste crearlos qué pueden hacer con ellos sí fíjate que mira yo creo que cada persona maneja sus finanzas de diferentes maneras claro yo soy y creo que cada persona al encontrar cómo manejar sus finanzas debe de buscar un sistema que le ayude o sea porque posiblemente vos sos de todo escrito posiblemente yo soy de Excel posiblemente a alguien le gustan las aplicaciones como yo me acostumbré desde hace 15 años a llevar mi presupuesto en Excel y controlar mi gasto en Excel aquel entonces ya no era digo de escribir y tampoco eran de apps yo me acostumbré a Excel y amo Excel ok entonces yo lo he sido así pero yo he visto muchas personas que aprenden mucho y les ayuda mucho el hecho de estar viendo todo físicamente o escribiendo y algo que yo he comprobado es que el hecho desde que que cuando vos escribís hay una como conexión entre tu cerebro y el corazón y la mente y tenés más conciencia al escribirlo ¿me entendés? yo como te digo ya 15 años después tenés una mente entrenada y lo que podés y no podés pero yo dije bueno hay que enseñarle a la gente por dónde empieza entonces el primer kit de presupuesto fue hacer un presupuesto mensual donde ellos pudieran como solo rip it off y llenarlo y después dije el sistema de sobres es una maravilla yo te cuento que lo usé sin que nadie me lo enseñara yo hace ya nueve casi nueve años aquí tenemos unas muy buenas amigas de Chinandía de Santa Rosa de Copán qué emoción que de todos lados nos están viendo yo tengo unas gemelitas y cuando fui a dar a luz imagínate yo petí mínima dar a luz a dos niñas yo lloraba porque yo no sabía cómo iba a ser mi embarazo si iba a ser alto riesgo pues para hacer tres cuantos cortos llegué a las 27 semanas y con mi esposo decidimos ir que yo me fuera a los Estados Unidos a chequear y a ver cómo se iba desarrollando todo porque en Honduras no había una máquina en el hospital no habían dos sino una ok pues la cuestión es que si hay algo a mí que me da pavor es viajar porque en cuestión de nada así se te va el dinero o sea así totalmente ok entonces con mi esposo como te digo mi esposo hay algo que admiro es que desde el día uno antes de casarnos era hablar de presupuesto entonces me dice ok hacerme un presupuesto con cuánto crees vos que vas a necesitar con nuestra hija que era la única que teníamos vas a necesitar para estar en Miami mensual ok y así fue yo saqué de mi presupuesto verdad en alimentación transporte todo y así fue mi esposo me daba el dinero mensual y yo empezaba con los sobres del mismo miedo de no estar usando tarjetas claro porque no me quería pasar y yo sabía que o sea no yo quería estar súper ordenada porque a mí me da miedo eso y así fue empecé a meter los dineros entonces iba al súper y para tanta semanal yo ya sabía o sea agarraba un cuarto de lo que tenía en el súper hago para hacer mis compras semanales porque iba una vez al mes y así y hubieron sobres en que yo misma por limitarme y por no estar tanto me ahorraba me quedaba y yo decía bueno con este sobre me voy a dar un gustito lo voy a comprar a la niña algo que yo estaba deseando pero mira entrené mi mente por tres o cuatro meses y me fue de maravilla yo dije para la gente que es compulsiva que no sabe cómo limitarse esto es una maravilla maravilla y entonces yo dije lo tengo que dar entonces se me ocurrió que fuera el presupuesto con el sistema de sobres porque van de la mano y el de alimentación que amo y creí hice una revista de consejos prácticos el cual no tengo el tuyo la canastita chiquita en la siguiente edición lo incluí en la siguiente edición lo metemos pero entonces hice un montón de consejos prácticos ¿verdad? y después hice y puse recetas árabes que me ha enseñado mi mamá mi abuelita y cosas de postre y ensaladas y dressings que a mí me encanta para darle un plus entonces lleva la revista el de alimentación lleva el listado de supermercado lleva el menú para que te organizes porque como te digo eso es algo que yo he luchado y el toolkit financiero completo lleva todo incorporado y ese es el que más se ha vendido porque la gente ahorita como ya hemos dicho la gente en esta pandemia le ha dado la relevancia y la importancia y dice bueno comienzo con presupuesto si no soy bien para usar tarjetas de crédito mejor las elimino y uso el sistema de sobres y bueno la alimentación que ahorita es de las paredes dice Dave Ramsey de las cuatro paredes que estamos cuidando es una prioridad entonces ojo yo tengo gente que me ha dicho he gastado más de 25 mil empiras que son mil dólares al mes solo en comida porque ha dejado de estar en otras cosas y ha dejado se ha como volcado a gastar en el tema de alimentación entonces yo sí hay que cuidar mucho este renglón o sea bastante como pueden las personas adquirir el kit financiero Ali mira solo nos escriben un DM yo les he dado swipe post para que eso le va directamente al Whatsapp y solo se encarga es más yo todas las semanas lo promociono para que la gente esté sabiendo los productos que tenemos disponibles pero ese fue el primer producto que lancé la verdad te diré y la verdad estoy súper contenta porque mira yo veo que eso transforma a vida y como te digo esto es organización esto es planificación esto es disciplina estos son buenos hábitos y para mí todo esto es lo que conlleva a que vos seas un buen administrador que tengas éxito en tus finanzas personales me entiendes claro y el éxito en finanzas personales al final no es nada más éxito en el dinero es en tu vida o sea es la paz y la tranquilidad que te da saber que estás viviendo tranquilo o sea que no necesitas nada que tus responsabilidades que tus obligaciones están todas cubiertas pero espérate yo quiero que para la gente de Honduras que nos escuche porque alguien aquí hablaba de la agenda ahora contanos un poquito vos de tu agenda que te la he visto siempre y la he admirado me encanta como tiene consejos para el diario fíjate que lo que yo quería sacar era y que tengo una idea es como ahora como un workbook donde la gente pueda trabajar ponerse metas ¿me entiendes? como por ejemplo un calendario de pagos también claro para que la gente se organice cada vez más pero tu agenda un hit si nosotros sacamos la primera plata agenda fue la versión 2018 se salió a finales del 2017 la primera versión nos agarró movidos porque o sea we sold out en tres semanas en tres semanas ya la segunda semana de diciembre no había absolutamente nada y gracias a Dios cada versión de la agenda se nos ha vendido todavía en estos días alguien me pregunta por la agenda 2020 pues no hay porque en enero más o menos ya están completamente agotadas la plata agenda 2021 sale el 31 de octubre que se celebra el día mundial de la hora entonces que bello te felicito ese día para lanzar la agenda y una de las cosas que más me gusta fíjate hay mucha gente que regala la agenda o sea hay mucha gente que compra dos que compra uno para ello y que dice este va a ser mi regalo navideño para mi hermana mi mamá amigo secreto por ejemplo se da mucho también que lo regalan y me parece un regalo como bien consciente ya sabes porque una camisa bonita unos zapatos son bonitos una cartera bonita pero ahí queda o sea pero regalar un producto de esto es decir a la persona pues me interesa o sea y me interesa que está bien y quiero que mejore y este producto te va a servir entonces aquí nos preguntan dónde pueden adquirir la plata agenda cómo se puede adquirir aquí en Nicaragua pues les mandamos por delivery cuando estábamos en oficina la gente podía ir a la oficina también a comprarla siempre la ponemos en ciertos lugares el tema del envío ahorita fuera del país es lo que todavía estamos dilucidando porque pues la pandemia es un tema complicado ¿verdad? para ser el país que normalmente más nos compra es Estados Unidos o sea latinos que viven en Estados Unidos y es mucho más fácil llevarla allá y pues allá está el USPS ¿verdad? y para los envíos lamentablemente en Nicaragua tenemos un servicio de correo que es lo más deficiente creo que hay en el mundo entero imagínate que en un año hubo una ocasión que alguien de Chile nos pidió una agenda nunca se me olvida la mandamos el 26 de octubre y le llegó el 30 de junio Dios mío o sea yo ya se le había regresado el dinero a la persona pues ya sabes pensando que que se había perdido en el camino entonces yo la verdad es que prefiero casi que no vender la agenda así este que 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 mandarla por delivery por el correo de Nicaragua al menos pero y si se quiere reservar este año si son de Nicaragua porque aquí nos preguntan bueno es que la oficina para Iris Matu ahorita están cerradas pero lo que vamos a hacer es que las vamos a estar vendiendo por delivery nosotros en octubre finalmente octubre que lancemos la agenda por aquí en esta página le vamos a estar poniendo toda la información y la ponemos constantemente entonces para que y si querés a la orden mira no sería mala idea que me mandes unas cuantas para ponerlas a la orden aquí también aquí te lo promovemos porque aquí o sea no hay nadie haciendo agendas ¿me entiendes? sería súper bueno solamente ver el tema de eso ¿verdad? del envío o sea de cómo se hace no pero fíjate que yo tengo amigas bastantes amigas que vienen en Iván incluso ahorita en pandemia fíjate que han encontrado una manera no sé cómo te voy a averiguar de que han mandado cosas porque han vendido cosas de Nicaragua ahorita en pandemia y fíjate que te voy a averiguar para que cuando las tengas reservame por lo menos unas 25 yo aquí las vendemos así te lo aseguro perfecto dale claro que sí gracias y te digo mira este tema es bello o sea y el hecho que cada vez sale más gente yo me te lo juro que me pongo feliz porque definitivamente el mundo necesita la gente de estas personas de que ayudemos porque al final todos estamos ayudando tal vez tu voz te escucha más en Nicaragua mi voz y la de Julio se está escuchando en Honduras que por ahí estaba nos mandó saludos que aquí estaba Julio nos estaba diciendo hola Julio pero mira es bello o sea y yo con Julio tengo una relación bella y él tiene su nicho él habla de ¿me entiendes? o sea a mí me encanta lo que es el hogar me encanta y yo creo que para o sea es bello ¿me entiendes? y entre uno más personas pueda transformar sí qué lindo pues ¿me entiendes? sí ahora sí ahora sí no y otra cosa importante que yo digo y la razón por la que también estoy estoy haciendo estos lives es porque incluso o sea las diferentes personas aprendemos de diferentes maneras entonces mi metodología o mi voz o mi manera de explicar las cosas quizá no le haya alguien que me sigue pero de pronto te traigo a vos y hace click con vos y dice ¿sabes qué? con Alice me gusta más o sea me gusta su manera de hablar me gusta su manera de escribir me gusta ese kit entonces la idea precisamente de los lives es eso pues es darle darle voz a otras voces para que juntos vayamos creciendo más en esta vida financiera me encanta me encanta y te felicito bueno yo también he tenido lives una vez por semana y te digo que es maravilloso y lo lindo es que queda grabado ahí ¿me entiendes? así es entonces fíjate que la semana pasada tuve a un invitado desde Colombia que justo aquí nos están escribiendo desde Colombia y mira fue bello ese live ver como personas han perdido todo todo o sea todo en la vida y y han logrado salir adelante ¿me entiendes? y han ven el mundo de otra manera y yo creo que muchas personas porque hay veces y siento que nosotros podemos hablar y hablar y hablar pero cuando la gente también escucha de la vida de las anécdotas claro los testimonios de los testimonios wow o sea cala cala la gente ¿me entiendes? entonces uno poco a poco mira yo después de tres años voy viendo qué le gusta qué no le gusta y bueno temas que nunca había tocado como el tema de la vivienda con tu presupuesto el tema de seguros y tu presupuesto he tratado he tocado como diferentes temas y yo creo que creo que ahorita entre más información te cortaste un poquito decías que entre más información haya mejores decisiones financieras va a poder tomar la gente ¿me entiendes? totalmente y justo eso decía esta persona de Colombia que o sea que todo se trata de tomar esas decisiones ¿me entiendes? sí y de tomar decisiones informadas y eso lo hacemos a través del aprendizaje continuo gracias Ali ya te quité muchísimo más tiempo no yo puedo estar horas aquí tuvimos 50 minutos y dos años de lo que te dije originalmente de verdad gracias por darnos este espacio por compartir súper recomendado que la sigan así tal cual Ali Kaffi bueno Kaffi igualmente igualmente a ti de Honduras y a ver si cuando termine esta esta pandemia nos podemos visitar vos aquí mira yo visualizo yo te me había dicho o sea yo visualizo un mega evento así no sé dónde a nivel regional en Nicaragua como esté pero yo veo algo bello uniendo o sea eliminando fronteras y juntos juntándonos todos y hablar de este tema primero Dios primero Dios dentro de un futuro y si no de todas maneras te debo en el fin con el próximo año que estoy segura que vas a estar por ahí y dónde va a ser ya sé dónde va a ser va a ser en Texas también verdad que dijeron en Texas sí pues nos juntamos y nos vamos Hela nos vamos vamos a ir con tu otro bebé con tu otro bebé que exacto ni modo pero ahí voy a ir con los dos así vas a ir así que sí pero qué emoción y yo te deseo mira lo mejor bendiciones en tu parto vamos a estar pendientes tuyo también y bueno que Dios te bendiga y gracias por pensar en mí realmente y a todas las personas que participaron contentos y sigan también a Hela si están de Honduras sigan a Plata con Plática verdad porque yo veo que separaste las dos cuentas sí que bueno Plata con Plática así al contrario gracias a vos te mando un besote un fuerte abrazo nos vemos bye bye